Porque yo soy el mejor Escucha eso y dice Levanten las manos y beben y fuman Si la bellaquera sube como espuma Si yo sentí bien, togarte la laguna Pero, pero, pero Y no te voy a volver Y los tengo y tú vas a volver Tú me metes a la pared Yo soy un caso que quiere resolver Pero no te voy a volver Y los tengo y tú vas a volver Un pareito para ella Que me ayude a la pared Oye, espera, espera Que yo sé que hay un par que no está soltera ¿Dónde están las mujeres? ¿Y qué es lo que quieren las mujeres? Un pareito, un pareito, un pareito Un pareito, un pareito, un pareito Por esto, por esto, por esto Por esto, por esto, por esto Por esto, por esto, por esto Levanten las manos y beben y fuman Si la bellaquera sube como espuma Si los sentimientos agar de la laguna Pero, pero, pero Y no te voy a volver Y los tengo y tú vas a volver Un pareito en la pared Yo soy un caso que quiere resolver Pero no te voy a volver Y los tengo y tú vas a volver Oye, espera, espera Que yo sé que hay un par que no está soltera ¿Dónde están las mujeres? ¿Y qué es lo que quieren las mujeres? Al pareito, 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 pareito ¡oh! Porque yo soy el mejor Y aro Gracias por ver el video.